Hola amigos de YouTube Buenos días Pues aquí combatiendo el estrés El estrés como nos recomiendan con una pelotita Apretando la pelotita Y pues haciendo unos ¿Cómo se llaman esos? Mantras ¿verdad? Hay otras gentes que los hacen Tronando bolitas esas de los De los empaques que traen las cajas Unas bolitas de aire Unas burbujas de aire Y otros que utilizan una pelotita Esta pelotita es buena porque tiene No está muy aguada pero tampoco está muy dura Para combatir el express Digo el estrés Nada como una buena actividad Una buena actividad Que les enseñe a hacer algo De provecho Algo que les deje dinero Algo que a la larga les cause un beneficio Aprender algún oficio Despabilar todas aquellas dudas Que tengan sobre alguna temática Que siempre No hayan conciliado el sueño Por alguna duda que tengan en la vida Por alguna cosa que les cause Que les cause esta inquietud De su diario de vivir Este también Cuando tengan estrés Y no tengan Cosas así O sea no tengan nada Que les venga a la mente Que hacer Pues pónganse a ver los videos De Piquinsua De Piquincito Este Algunos ahí tengo varios Y algunos les pueden servir Algunos les pueden distraer Y les pueden quitar la ansiedad Y el estrés Para que no piensen Cosas negativas Cosas que les pueden hacer daño Cosas que les Que les pueden Que les pueden causar un trauma A la larga Entonces este Hay varios videos por ahí Que a lo mejor les pueden interesar Si ustedes lo empiezan a ver Y ven que no les interesa Pues bórrenlo Digo bórrenlo Digo saltenselo Y vean de otro Vean unos otros De otros videos De otros 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 que creen contenido Más Que creen ustedes Que el contenido Sea más Más adecuado A sus dudas Y a sus preguntas Este Ah por cierto Hoy es Hoy es 10 de mayo Felicidades a todas las mamás Que ven este video A mi mamá Que todavía está con nosotros Y a todas las mamás Que me conozcan Que sepan quien soy Me conozcan Que tengan un bonito día En compañía de su familia De sus hijos Y que pues no se olviden De que Los hijos deben De apoyar a sus madres En cualquier día Del año Aunque no sea 10 de mayo Sobre todo aquellas mamás Que están un poquito Este Ya grandes de edad Que necesitan De la asistencia diaria Que De tener cuidados Que no les falte nada Darles vueltas Mantenerlas De buena Mínimo De humor Que no se entristezcan Que no se depriman Que no decaigan Que se alimenten bien Todos esos detalles Hay que cuidarlos Sobre todo Una persona de edad Porque Ya saben ustedes Que una máquina Cuando no se alimenta bien Cuando no se alimenta bien Pues cuando no le pones Bueno combustible Cuando no la lubricas No le da su mantenimiento Adecuado Pues la máquina Se pega Se desgasta Se echa a perder Entonces lo mismo Que pasa con nosotros Tenemos que tener Mantenimiento Tenemos que hacer ejercicio Para tener Un rendimiento Óptimo Bueno ya saben Cuando estén tristes Cuando estén deprimidos Pues nada más Que ver cosas Que les hacen falta En su casa Que tengan que hacer La limpieza Lavar la ropa Este Hacer la comida Ver como están Los demás compañeros Sus hijos Sus hermanos Si tienen un esposo Pues cuidarlos La ropa del esposo Todas esas cosas Si no trabajan Porque el trabajo El trabajo en la casa También es cansado Es difícil de hacer Hay que Hay que cuidar Muchos detalles En el hogar también Bueno pues no los canso Que estén muy bien Yo soy piquincito Le piquinzoa Y pues este Ya saben Si no tienen otra cosita Mucho más mejor que hacer Pues vean los videos De le piquinzoa De piquincito Que a lo mejor Les pueden servir en algo Que estén muy bien Y cuídense mucho Vamos a ver si Todavía está la canción Que se ha puesto Esa de David David Cos Que significa Juntos otra vez A ver si no tienen Derechos de autor Porque a veces El Youtube Me llama la atención Bueno Hasta luego Chao Vamos a seguir Haciendo ejercicio Digo Con Con la pelotita Del estrés Hay que guardar La calma En tiempos En tiempos De ansiedad No hay que dejarnos Llevar por las preocupaciones Y siempre hay Un mejor camino Para solucionar Los problemas Que se nos presentan Chao amigos De Youtube Cuídense mucho ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.